Aunque hay proyectos que se han concretado para el sur de Quintana Roo por parte de empresarios extranjeros, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Copermex, José Luis Mingüera Alcocer, dijo que hay incertidumbre por la seguridad dado a los hechos delictivos que se han registrado de alto impacto. Una confirmada que es la de los hospitales que van a traer los canadienses por 240 millones de dólares y en esta reunión empresarial que vamos a tener la va a exponer el grupo que viene a invertir. Está programada la construcción de un hospital de alta especialidad con estándares canadienses de la salud, al igual que el desarrollo de un complejo habitacional para comunidades en edad de retiro. Tengo el sensor de que están muy preocupados, sobre todo en la zona norte del estado y también ya empieza a haber preocupación acá en la parte sur por lo que pudiera pasar de los efectos famosos cucaracha o también los incidentes que se han dado. Esperan que con la creación de la Guardia Nacional no se den conflictos entre gobiernos municipales y que trabajen en conjunto por la seguridad en Quintana Roo. Lo único se está implementando ahorita y necesitamos ver los resultados. O sea, debería de funcionar, pero también vemos que hay una Guardia Nacional que se acaba de aprobar y estamos pensando que puede contrapuntear como está pasando en Playa del Carmen con Cancún y no ponerse de acuerdo. Creo que necesitan ese mando único, dar un buen conocimiento sobre él, de sus ventajas de ponerlo y también prever qué pudiera pasar. Para Notivision, Rosy Dorado.